Verbos que termina en un consonante y griega en el presente simple. Verbs which end in a consonant and y in the simple present. Anunciados afirmativos. Affirmative sentences. Con los pronombres I, U, We, They, el verbo no cambia. With the pronouns I, U, We, and They, the verb doesn't change. I study English every day. Yo estudio inglés todos los días. We study English once a week. Nosotros estudiamos inglés una vez la semana. They study English when they want to. Ellos estudian cuando quieren. You study with me at the university. Tú estudias conmigo en la universidad. O ustedes estudian conmigo en la universidad. Con los pronombres he, she, it, quita la y y pone I, A, S en su lugar. With the pronoun he, she, it, take off the Y and put I, E, S in its place. He studies at night. Él estudia en la noche. She studies when she returns home. Ella estudia cuando regresa a casa. It studies how you move. Eso estudia como te mueves. Enunciados negativos en el presente simple. Negative sentences in the simple present. Con los pronombres I, U, We, They pone don't antes del verbo. With the pronouns I, U, We, They put don't in front of the verb. I don't study at night. Yo no estudio en la noche. We don't study chemistry. Nosotros no estudiamos la química. They don't study for tests. Ellos no estudian para los exámenes. You don't study when you are tired. Tú no estudias cuando estás cansado. Ustedes no estudian cuando están cansados. Para formar preguntas con los pronombres I, We, They, You pone do antes del pronombre. In order to form questions with the pronouns I, We, They, You, put do before the pronoun. Do I study with you? Estudio contigo? Do we study together? Estudiamos juntos? Do they study hard? Estudian duro? Ellos? Do you study a lot for class? Estudias mucho para la clase? Estudian mucho ustedes para la clase? Para formar preguntas con los pronombres he, she, it, ponen la palabra does antes del pronombre. In order to form questions with the pronouns he, she, it, put the word does before the pronoun. Does he study with you? Estudia él contigo? Does she study in the library after school? Estudia ella en la biblioteca después de la escuela? Does it study the planet's atmosphere? Eso estudia la atmósfera del planeta? Otros verbos que terminan en un consonante y griega. Otros verbos que conjugan así, other verbs conjugated in this way. Llorar, cry, cries. Volar, fly, flies. Apurar, hurry, hurries. Festijar, party, parties. Preocuparse, worry, worries. Freír, fry, fry, fry's. Intentar, provar, try, tries. Cargar, llevar, carry, carries. Enterar, bury, berries. Cargar,wave, carry, carry, fly. Gracias.